Llega Navidad y muchos son los que piensan renovar el árbol de Navidad justamente o algunos de sus adornos. La verdad es que estuvimos consultando cómo vienen los precios para el armado del arbolito. Vienen con aumento, no se los quería decir, pero lamentablemente es así. Hay para todos los bolsillos de todas maneras, pero los más económicos se pueden encontrar desde los 1.400 pesos. Nuestra compañera Silvia Santos salió a investigar a cuánto se puede encontrar un arbolito y esto era lo que consiguió. Ya se respira el espíritu navideño, es que faltan poquitos días para armar el arbolito y hay distintas opciones, distintos precios y distintos colores para elegir el tuyo. Fíjate, a lo mejor te animas al blanco, al verde, al nevado, hay varias opciones. Que puedes hacer un árbol premium, un árbol bien decorado o hacer un árbol sencillo, también bonito, sin gastar mucha plata. Tenés pinos a partir de los 1.400 pesos, tenés pinos blancos, pinos verdes. ¿Qué se llaman más los verdes, los blancos? Mirá, últimamente viene demandando mucho lo que es el color blanco. Según la leyenda, todos los años hay que agregarle un adornito nuevo al arbolito de Navidad. Puede ser una pelotita, una estrellita nueva, lucecitas nuevas, hay que mimarlo. Todos los años ponerle una cosita nueva para poder de esa manera justamente que sea lo central en esta Navidad junto a la familia. Guirnaldas tenés a partir de los 290 pesos, tenés a elegir. Tenés unas que vienen, como te decía, con un diseño tipo nieve, tenés de colores, tenés rojas, doradas, plateadas, podés ir. ¿Tradicionales bolitas? Y las bolitas tradicionales tenés a partir de los, tenés set por 24, tenés a partir de los 2.000 pesos, tenés bolitas sueltas, tenés 1.200, 1.300, que las personas empiezan a entrar cada vez más cerca a la fecha y más quiere demandar. Siempre algo busca nuevo, siempre busca agregar una cosita nueva, algún producto nuevo. Aunque sea una estrellita, una guirnalda, una pelotita, siempre la persona busca agregar nueva. Ahora la tecnología ha superado y ha modificado también hasta los arbolitos de Navidad y poniéndolos, por supuesto, mucho más bellos como este que tengo aquí a mi lado. Mirá lo que es. Después tenés promo de luces de 900 pesos, 2.000 pesos, tenemos vinos de lo que son tipos nevados, tenemos vinos que tiran nieve, entonces la gente como que opta un poco más por lo que el color blanco o el nevado.